Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuruga Reigns, bienvenidos a la hora de Mario Carrocho y vámonos que nos vamos ya. Esta partida está llena prácticamente de alemanes, de alemanes, ya tenemos dos en cabeza y tres, están los alemanes aquí que están llenos la partida y no sé por qué cuando se han multiplicado. Espero que no aparezca un nuevo Hitler en esta partida porque me lo voy a comer con palata. Lo mismo soy yo y todo y Vaginai. Saludad vuestro amo nuevo y señor Yuruga Reigns. Bueno, al momento voy primero, a ver cuánto dura mi imperio de gloria, a ver qué es lo que dura. Yo lo que sé que no voy a soltar el capazón, el capazón de aquí no se mueve ni queriendo. Esto, esto se va a ir para casita, para todo. Ir a vosotros masacrando, hijo de puta. Uy, no me he comido el plátano tío de milagro. Me cago la puta. Es que ha puesto muy nervioso, me han puesto muy nervioso. Cuando me han quitado el caparazón, me han chocado y he visto el caparazón y he dicho, madre de dios. Bueno, a ver qué pasa. Ahí están mandando un caparazónazo, eh. Que de momento vamos muy bien, eh. Hasta que me manden una sub, una sub, que es mi preocupación, eh. Este circuito hace tiempo que no salía, eh. Mucho tiempo de más, eh. Ole. Yepa. Azopa. Que pasó, broder. Uy. No importa. Toma, coñazo, eh. Ay, que no me dé nadie. Toma primero. Yuhuu. Yuhuu. Somos los mejores. Somos los mejores. Somos los mejores. Y hay que de alemanes que hay, eh. Tienen súper puntuaciones y todo, eh. Hasta la próxima, yugulines. ¡Ostretas, Jesús! Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. Adiós. 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 Adiós.